¡Adiós! Ya le muestro, profe, ya yo compré mi... Tu material. Aunque me gustaría ver el otro que estás haciendo también, ¿oíste, Irene? Voy a llamar y contigo. Miren lo que estoy haciendo en el... ¡Qué bonito! Sí, míralo. Es un gatico. Un gato. Mira acá, le puso los ojitos azules, pero qué bien. Ay, qué lindo. Los cachetes. Los cacheticos. No, qué bello. Ese es un tapete para Bogotá. No, hermosísimo. Allá andan las nietas descalzas en la casa. Ah, para... Pero está lindo, Irene. Irene. Un trapillo, Irene. Un puro trapillo, sí, profe. Es que ese es propio. Para eso es el propio. Ese me lo enseñó María Elena. No sabía ni para qué era ese trapillo. No, pero muy buen trabajo. Excelente. Le estás haciendo las... Los velitos y las orejitas y eso, sí. Las orejitas le voy a poner unos aretes también tejidos. Caramba, pero qué mimosas. Excelente. Unos detallitos ahí de gatito. De gatito, sí. De gatita, de gatita. Ah, porque es gatita. Sí, porque es rosado. Ya, amor. Ya le muestro. Miren, este es material, profe. Este es este. Ah, compraste el... Yo no sé cómo se llama. Ese... Bueno, yo lo... Yo lo que veo es el nylon que conozco acá, el nylon o Apocalipsis. Pero en cono grande. Muéstrame el trabajo. Ya abro. Míralo, ve. Ya. Genial. Ya lo lleva listo para la clase de hoy. Míralo, qué rapidita. Este es a él. Sí. Pero es que... ¿Ven la figura que le está dando los tonos del hilo? Qué chévere. Súper bonita. Sí. Los tonos le dan otra figura, le cambia la figura al... Al motivo. Pero mira qué lindo. Sí, bello, bello. Sí. Le voy a comprar. Yo compré otro de este porque esto casi no me alcanza. No, eso no trae casi mucho. Y ahora se lo voy a comprar para matizarlo porque ya aquí en el pueblo no hay sino dos de estos y yo los compré. Pero dos no me alcanza. Mire uno... Llevas uno solo. Bueno, pero de pronto el que viene te alcanza para finalizar el rombo que iniciamos y la otra puntada que vamos a hacer. Y es posible que sí el otro para el asa. Y la puntada. Sí, porque me va a tocar entonces matizarlo con uno que sea de un solo tono por ahí el café o este rojo que le me gusta. Para que la puntada sea de diferente tono. Me parece excelente la idea, Irene. Muy bien. Puede ser cualquiera de los tonos que tienes ahí en el matizado ese. Sí, a ver si encuentro un amarillo, oro, o sea que parezca el beige. Ajá, al beige. Yo te sugiero que mejor le pongas el tono, uno de los tonos que tiene el hilo, el matizado, para que pueda quedar bien bonito. Uno de los tonos que están ahí. Y comenzamos con una aguja número 3 y no daba, entonces con una 5. Ah no, con una 0. Con una 0. Porque la 3 no la sabías manejar bien con el material, muy delgado, muy grueso. Se me quedaba como, no cogía el ganchito del hilo. Ah, hola Mari. Profe, ¿cómo estás? Bien. Ella es la que no ha terminado, profe. Ah, ella es la que no ha terminado. Ya, hoy no puede estar. Ah, bueno. Hoy está ocupada. Está ocupadita. Jael, ¿te diste cuenta que tu bolso no es el único que va a quedar grande? No, menos mal. Ya ves, hay consuelo. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a esperar unos minuticos para iniciar. Ya como sabemos que esto queda grabado. Las que no se hayan conectado, pues verán el... Allá viene Yasmín. Ve, Yasmín se está conectando a él, ve. Sí. Bueno. Ahí es una parte de tranquilidad que ella esté conectándose. Sí. Voy por el 13. ¿Qué dijo que está? Profe, ¿si está bien así? Creo que tú ya empezaste el siguiente paso. No, pero yo todavía no le he dado esa parte de ahí. Vamos a ver si la hiciste tal cual como yo se las voy a mostrar ahora. Ah, bueno, profe. María Elena fue la que le adelantó y atiende mucho de esto. Yo no. No, vamos a ver porque es que mira, como el hilo que estás trabajando de pronto no es del mismo gruesor del que yo hice o el que está trabajando, por ejemplo, Jael. Hola, Yasmín. Hola, Yasmín. Hola, Yasmín. Qué bueno verte. Hola, buenas tardes. Gracias. Hola, Yasmín. Y cuando... Cuando vimos, ya nos dio parte de tranquilidad. Yudia, los papitos ya están mejor seguros. Pues mire, con el favor de Dios no hubo necesidad de cirugías. Ay, qué bueno. Pero pues está bien golpeada, toda moreteada. Pobrecita. Sí, a mí me agarra la angustia todas las noches. Este... Pues me preocupa, ¿no? Y... Pero pues sin cirugía ya es mucha ventaja, gracias a Dios. Claro. Ya es una ganancia. Ya es una ganancia. Los moretones se quitan con cremita, con suavecito. El tiempo. Pero ya una cirugía. Y el tiempo, sí. Pero la cirugía ya lleva tiempo. Y... Entonces vamos a esperar que Albita se... Se... Se conecte bien. Para que podamos empezar el paso a paso. Qué bien. Muéstrame, Yasmín, por dónde... Por dónde llegaste en el bolso. Empecé nuevamente con otro hilo. Mira, ella también lo está haciendo matizado. 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 Igual que Irene. Qué lindo. Y este... Y... Empecé... Por mi mami no he podido... Pues por lo mismo voy atrasadita. Me ha atrasado mucho. Bueno, pero ahorita lo... Nos recuperamos. Recuperas ese tiempo, vas a ver. Sí. Porque como él es tan fácil de hacer... Vamos a esperar que Albita termine de conectar. A mí me costó. A mí me costó mucho. Lo que pasa... Es que yo cuando digo rápido... Porque ya más o menos Yasmín... Tiene más conocimiento en el tejido que tú. Ya, entonces te costó un poquito. Pero esa es la práctica después, Jael. Cuando ya tengas ahorita... Vas a ver que nos vas a ganar la delantera. Hasta la que nos creemos que no la sabemos todas. No, no quiero ganarles. No quiero ganarles. Pero si quiere aprender... A veces el alumno supera al profesor y eso es excelente. Es muy bueno. Hola, Albita. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y ustedes? Bien. Qué bueno. Hola, Albita. Muy bueno. Hola, Albita. Hola. Aquí con ánimo de seguir adelante. Ah, eso está muy bien. Para eso nos conectamos ahorita para continuar el paso a paso del bolsito. Sí. De la mochilita. Yo quiero que me muestres, por favor, cómo vas. Ve, ya sí terminó. Ya está inclusive terminando la... Bueno, yo veo que avanzaron esa parte de ahí que yo les mostré. Pero yo quiero ver si... Si dieron... Voy a repetir ese paso a paso a ver si le dieron la cantidad de lazadas que lleva el bolsito. ¿Verdad? Yo no sé si yo les mostré eso la semana pasada, pero yo quiero hacer un Recorderick de esa parte de ahí. Y por eso vamos a comenzar a compartir... Eh... La... La... La imagen esta. Es la que me interesa. Vamos a esperar que abra. Vamos a esperar un momentito que abra para mostrarles que esa lleva solamente dos lazadas para que no se quede tan grueso. Entonces vamos a esperar a ver si ya abrió. Está todavía no abierto. Está demorando un poquito. Listo. De dos lazadas no, de tres lazaditas. De pronto ahí... Vamos a compartirles esa imagen para que vean que la primera es de tres lazaditas. El primer... Esto yo lo llamo punto puff. El punto puff tiene dos maneras de trabajarlo. El punto puff se trabaja como cuando uno enlaza, jala y aguanta. Vuelve enlaza y jala. O sea, sin sacar las dos hebras. Y si ustedes pueden ver aquí, yo lo iba trabajando como si fuera a ser el punto alto. Mas no lo cerraba, sino que me quedaba con la última. Luego enlazaba, volví a sacar el otro y me quedaba con la última. Lo mismo hice acá. Aquí es como si estuviera haciendo otra vez el punto alto. Pero noten que yo me quedé con la última. Y significa que aquí hay tres. Entonces, esto se saca del todo, completito. Y entonces, mire, ya queda... Cuando ya queda cerrado, quedan así. Queda como el punto puff, pero trabajado de esta forma. Yo voy a buscar un hilo acá. Hola. Permítanme un segundo que yo lo tenía aquí. Hola. ¿Cómo están? Disculpen la hora. Tranquila, corazón. Lo importante es que llegaste, como digo yo. Sí. ¿Cómo estás, María? ¿Leíste mi mensaje por ahí en el WhatsApp? No. Yo cuando me conecto ya me olvido del WhatsApp. Ya. Lo que pasa es que descubrí... Ah, disculpa. Te estoy interrumpiendo. Sigue nomás. Después te... No, no, no. Tranquila, madre. Estoy buscando mi agujita que la... Ah, ya. Que pensé que la tenía acá. Y les voy a mostrar a ustedes un ejercicio acá primero. Ya. ¿Te puedo hacer rapidito? Sí. Mira, yo descubrí que lo había hecho mal desde el principio. ¿Verdad, Mari? Claro, porque en esto... No sé si lo alcanzas a ver. Aquí, en estas de aquí, en las cinco. Ajá. En una tenía seis, en otra tenía cuatro, en una tenía cinco. Ah. Y por eso me estaba quedando así. Bueno. Así que lo desarmé y lo hice de nuevo. Ahora sí. Tecesito, tecesito, tecesito. No importa. No, para mí no me quedaron así. Sí, pues yo le hice... Por el material, el material que tú estás trabajando, corazón. Y lo otro que cambié de clochete, ya no estoy usando el 3, estoy usando el 2,5. Ajá. Como me dijiste tú ese día. Sí. Entonces, ahora voy lista para empezar. Ya tengo hasta la vuelta... Hasta la última vuelta, hasta la 10. Ajá, ajá. Entonces, ahora voy a empezar... El siguiente rumbo. Perfecto. Que sí lo entendí, sí. Está perfecto. Listo. Bueno, qué bien. Lo importa. A mí me encanta eso, Mari. Gracias. A mí me encanta eso, que cuando ustedes vean que cometieron un error, no se quedan ahí con ese error, sino que se devuelven. Y no importa que estén atrasaditas y después lo adelantan. Pero lo importante es que no... Acá en Colombia, acá nosotros, al menos aquí en la costa, perdón, aquí en la costa utilizamos un término. Cuando la persona trabaja así que, que sigue no importa cometiendo el error y sigue trabajando. Yo le digo chambón, chapucero. Para que conozcan las expresiones que utilizamos acá. Sí. Es chapucero. O sea, que hace como salga. Y el hecho de que ustedes no importa que se atrasen y se devuelvan y vuelven a repetirlo, indica que les encanta hacer sus trabajos de una manera perfecta. Yo siempre digo que aunque somos imperfectos, podemos hacer cosas perfectas. Porque podemos perfeccionar nuestro trabajo, lo podemos hacer de tal manera que las personas que lo vean con buena ética, con buena técnica. Y por eso yo le digo, el valor del trabajo consiste en eso. En qué tan con buena ética tú has trabajado ese, con buena técnica has trabajado tú esa labor que estás haciendo. Si lo tienes maluco, puedes pedir la plata que tú quieras que no te dan ni un peso. Te dicen no. En cambio, si tú lo haces de una manera que se quedan así y puedes pedir de pronto un precio exagerado y la persona no lo va a dudar. Lo vale. Entonces me encanta eso, las felicito por ello. Yo quiero, voy a cambiar un momentito. Espero que me funcione porque le cambié el puesto a la cámara. Voy a cambiar la cámara. Para que ustedes vean, para las que de pronto no saben cómo es el punto que yo hice acá. Voy a cambiar de cámara. Bueno, aquí creo que me están viendo perfecto el material, ¿cierto? La base que voy a utilizar. Yo voy a meter el hilo acá y voy a usar este otro tono para que lo puedan ver acá. Bueno, miren por ejemplo, este tono no se ve mucho. Permíteme y busco otro que se me vea más. Vamos a hacer un contraste de color aquí para que puedan ver bien el tono. Vamos a suponer que este es el punto puff. Yo hago las tres cadenetas. Enlazo. Meto en el que viene. Voy a hacer la prueba así, pero es para que sepan cómo es que es. Y saco dos hebras. Ya. Quedo ahí. Enlazo. Meto en el que viene. Y saco. En el primero les tiene que salir así. Porque tienen que incluir la cadeneta como un punto. Y lo van a sacar por completo así. Ya queda cerradito. Pero yo quiero que me quede exactamente, que les quede bien un bromito como estar allá. Hago las tres cadenetas que es de separación. Entonces voy a trabajar aquí en medio de este palote para que se pueda ver bien. Así. Enlazo. Aguanto. Enlazo nuevamente. Saco. Ya llevo dos. Enlazo nuevamente. Y tres. Y mire cómo queda de recogidito. Y saco todo. Ya. Ese es el punto puff que yo trabajé. Meten otra vez en la misma cinco cadenetas los tres. Como es la otra forma de trabajar el punto puff. Les voy a mostrar acá. Voy a meterlo acá. Enlazo. Aguanto. Enlazo nuevamente. Vuelvo. Ya llevo dos. Enlazo nuevamente. Tres. Y hay tres lazadas juntas. Y no he sacado ninguna hebra. Entonces esta se saca toda. Y luego se cierra así. Y mire que también queda diferente. O sea. Hay dos formas de trabajar el punto puff. Y este punto puff. Se puede trabajar con tres lazadas. Como las que yo acabo de hacer. O con cinco lazadas. O más. Dependiendo. El grueso que nosotros querramos. El. El punto. Entonces quiero mirar a ver. Déjenme cambiar de cámara. Para que ahora sí me vean a mí. Y no la mano. Ahora sí. ¿Qué me iban a preguntar Irene? Tienen. Pero yo. 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 O sea. Eso es. De las primeras tres. Que van acá. Sí señora. De las primeras tres. Ya te voy a mostrar la foto. En donde las dan las tres. Pero. Ya las voy a desbaratar. Porque no me quedaron así. Yo las hice flaquitas. De un solo palito. Es. Por eso mismo les dije. Querían que miraras a ver. Cómo era que se estaba haciendo. Porque yo me di cuenta. Que aunque el hilo es matizado. A mí. Algunas me decían. Que yo tenía ojo de águila. Porque me daba cuenta. Del error. Cuando. Porque me da. Yo me di cuenta. Que estaba. Y como tú estás utilizando. Un hilo seda. Es muy. Que es delgado. Más delgado se ve. Entonces. ¿Cuál es mi. Sugerencia? Te vas a llevar más material. Pero para que te quede gordito. Mínimo. Le debes poner cuatro lazaditas. Para que realmente. Te quede gordito. Cuatro. Cuatro lazaditas. Porque el. El material es delgado. No es el mismo. Por ejemplo. Trabajando. Yami. Que es matizado. Pero es grueso. Mira cómo queda. Decesito. El trabajo. Porque el hilo es grueso. Ya. Pero el tuyo. Es de seda. El de que está trabajando. Yami. Es algodón. Sí o no. Yami. Es el sinfonía. No sé cuál sea la composición. Pero es. Es grueso. Es algo como algodón. No es seda. No. No es seda. Entonces. En cambio. El que está trabajando. Irene. Si es seda. Es como el hilo cuerda. Que conocemos acá. O el hilo acocalipsis. Que conocemos acá. Entonces. No sé cuál es el que ella. Ese es el mismo. Pero vienen unos conos. Así. Como el que ella está trabajando. Ya. Entonces. Por eso. Es importante. Entonces. Aumentarle. Miren ustedes. Cómo varía. Si ese es algodón. Pero es hermosa. La tonalidad que tiene. Mira. Hermosa. ¿Cuántas hilazas? Entonces. Con tres. Con tres. Con tres. Sí. Con tres. Porque ese trae cien gramos. Y más o menos. Te rinde. Ok. Voy a entonces. Seguirles compartiendo. El primer paso. Voy a volver a mostrar la imagen. Donde están los tres. Me voy a devolver aquí. Aquí. Miren que primero se hace uno. Cuando después que se haga esto. Que se cierra todo. Como yo les mostré. Van a hacer. Tres cadenetas. Que son las que llevan de separación aquí. María. En la primera vuelta. Perdón mami. En la primera vuelta. Son de tres estas de aquí. Y hay que hacer tres puntos puf. ¿Sí Jael? Mmm. Eso es después de haber hecho. La división que está ahí abajito. Después de. Uno termina en las tres. Mira. Mira que acá está. Yo voy a devolverme. Aquí. ¿Ves? Ah ok. Ustedes quedaron en esa parte de aquí. Ustedes quedaron aquí. Recuerden que aquí le falta todavía una vuelta de aumento. En la. En el primero y en el último. Mira que aquí estoy mostrando el. El primero. ¿Verdad? Y ustedes van a hacer. Pero como ustedes inician. Esta. Voy a ver si tengo esta foto acá. Aquí. Es que esta es la que me interesa mostrar. Porque ustedes quedan en estos tres de aquí. Ajá. ¿Verdad? Ok. Aquí están las tres cadenetas. Y yo me deslice. Para el del centro. Ok. Ahí se van a deslizar. Para el del centro. Después que se deslizan. Desde el centro. Ustedes van a hacer. Cinco cadenetas aquí. Mira que aquí hay dos libres. ¿Verdad? Donde está el medio punto acá. Y las otras dos acá. Y inician. Con el aumento en el primero acá. ¿Ven? Porque aquí todavía falta una vuelta de aumento. Para que quede igual como la última de acá. Cinco cadenetas. Y en el primero mete dos. Puntos altos. ¿Ven? Sí. Ajá. Siguen de uno. Y en el último. También. Vuelven a meter los dos. Que es el que yo te voy a mostrar aquí. Este que está aquí. Ok. Ya. Voy a regresarme. Porque quiero decirles. Que cuando ustedes terminen aquí. ¿Cómo van a cerrar? Para que se aprendan ese cierre. Solamente aquí. Fue donde deslizamos. Pero los demás. Se va a cerrar de esta forma. Que yo les voy a mostrar aquí. Entonces yo quiero que hagan esa vuelta. Para yo indicarles. Cómo es que van a cerrar esa vuelta. Las que ya tienen esa parte. Porque. Eh. Por ejemplo. Todavía. A Yami le falta. Ya creo que Alba también me le hizo. Esa. Esa parte con los. Con los puntos pus. Tú lo hiciste así Alba. Sí. Y los puntos pus. Lo hice de dos. Nada más. De dos. Ajá. Porque eso fue lo que distingue la figura. Bueno. Bueno. Por eso fue que les quise mostrar. La última. La última figurita. La figurita esa. Para que vean. Que son de. De tres. Ya. Pero te. Pero te quedó bien. Muéstrame de frente. La puntada. Albita. Por favor. Ya está. Sí. Te quedó bien. En el. En el medio. Las cadenetas. Perfecto. Te quedó bien. Perfecto. ¿Por dónde quedaste tú ya? ¿Por dónde vas? Sí. Sí. Yo ya. La séptima. La. Las. Las diecisiete. Las diecisiete. Bueno. Entonces. Ahí. Empiezas a. A trabajar. Ya. El. Lo que va. Acá. A empezar esta. Esta. Aquí. De estos tres. Sí. Recuerda que ya. Estas mismas. Son las mismas tres cadenetas que vas a hacer. Ajá. Y vas a disminuir. Vas a disminuir. Un punto de ambos lados. Mira que aquí hay disminución de ambos lados. Hasta que te queden los tres. Aquí. ¿Oíste? Y vas aumentando en el otro. Tal cual como hiciste la que acabas de hacer ahora. Exacto. Listo. Ok. Muy bien. Excelente. Entonces. Vamos a mirar a ver. Vamos a dejar de compartir. Y luego miramos esa parte cuando Jael me diga. En. En. Yo quiero que me muestres Albita. En qué parte vas tú. De dónde está el. Porque podemos ir avanzando un poquito. No. De dónde están los rombos. Aquí. Que. Ahí tiene los tres. Los tres. Y uno. Y uno. Vamos a buscar esa imagen para ver. Un momentito. Vamos a mirar acá. Aquí está esto. Ya de parate. Ya voy a hacer los tres aquí metiditos. Ya vas a meter los tres. Bueno. Recuerda. Bueno. O sea. Llegué hasta aquí. El problema mío. Ahora. De poder verte. Que como es un matizado. Puro. No logro ver bien la. Te tienes que acercarlo full. A la. A la cámara. Para poderte. Eh. Mirar corazón. Yo quiero ver. Primero. Quiero que. Irene. Me mire. Tú hiciste esta figurita. Aquí. Así. Verdad. Para meter los tres. Tú hiciste esta figura. Tal cual. Como se ve aquí. Se hace. Ya voy por la segunda vuelta. O sea. Tengo trece palitos. Ya hice el último palito. Ya estoy. Disminuyendo. Voy a meter los tres acá. Los tres vellón. Ajá. Primero. El punto puff. Primero tienes que trabajar un punto puff. Recuerda que vas a enlazar. Vas a enlazar. Vas a hacer esto. Cuando metes el punto puff. Tú vas a hacer. Tienes que haberte hecho este cierre de aquí. Ese no lo es. ¿Cómo lo hago? Bueno. Entonces el punto es. ¿Cómo hiciste tú ese cierre ahí? Para poder. Hacer esta parte de acá. ¿Cierto? Que yo comencé desde aquí. Para hacer los puntos puff. ¿Trabajaste en caracol o le hiciste cierre? Cierre. Yo sé que Maris lo iba llevando con cierre. Con cierre. ¿Dónde hiciste el cierre? O sea. Aquí hice el cierre. De la vuelta de las diez. De las quince palitos. Ahora estoy disminuyendo. Hice aquí. Esta cadeneta. Estos trece palitos. Ya le quité dos. Ahora voy a hacer esto que usted está mostrando. Llegándome ahí. Pero no sé cómo hacerlo. Para llegar acá. Hacer los palitos. Tienes. Tienes que hacer. Las tres cadenetas. Ya. Y luego empiezas el punto puff. Enlazas. Sacas dos. Y te quedas con la última. Vuelvas a repetir la operación. Hasta que hagas tres veces así. En este caso. Yo quiero que tú hagas cuatro. Porque tu hilo es muy delgado. Enlaza. Metes en el. Me falta este hueco. Profe. Este. Es que es lo que. Ahí es donde yo. Como no logro. Ver y apreciar. Es que tú. Estás haciendo. Lo que es hacer. Esta parte de aquí. Espérate. Y me devuelvo. Este. Tú no has hecho esta parte así. No. No. De ahí no. O sea. No he hecho este pedacito de acá. Este huequito. Este. Mira Irene. Mira Irene. Préstame atención por favor. Voy a devolverme. Para hacer este huequito de aquí. Como te dije. Cuando llegamos aquí. Donde están los tres. Yo creo que tú tienes que. Zafar un poquito más. Cuando llegamos aquí a los tres. Que cerramos aquí. En esta vuelta. Tienes que. Cerrar aquí. Donde están las tres cadenetas. Con puntos deslizados. Y te tiene que deslizar. Al segundo palote. Ahí te tiene que deslizar. Para luego hacer. Cinco cadenetas. Y hacer el otro aumento. Que hace falta. En esta parte de aquí. Del segundo rombo. Miren. Mira. Mira. Mira corazón. Mira. Para que me puedas entender bien. Cuando llegamos a esta parte de aquí. Donde están los tres palotes. Que es el final del primer rombo. Nosotros. Nos hizo falta. Otro. Otra vuelta. De aumento. Para que nos dé la cantidad. De los. De los diecisiete. Que necesitamos. Ya. Sí. Yo lo hice a los diecisiete. Y ya estoy disminuyendo quince. Antes de disminuir a los quince. Primero tenemos que trabajar. Esta parte de aquí. Aquí. Es que es lo que te estoy tratando. De explicar. Ya. Antes de empezar a disminuir aquí. Donde estamos. En la mitad del rombo. Que iniciamos. Sí. Voy a. A devolverme. En una parte. Aquí. Tú. Antes de. De hacer. Lo que te estoy mostrando aquí. De los puntos. Puff. Aquí. Todavía. Hace falta. Una vuelta. De aumento. Aquí. Deben haber quince. Deben quedar. Diecisiete. Recuerden que la. Aquí. Termina. Diecisiete. Ya. Todavía. Ahí. No hemos empezado. A disminuir. Una preguntita. María. Sí, Jael. Después. Estoy contando, profe. Sí, Jael. Dime. Después de. De lo que me dijiste. Te voy a mostrar. Ahí. Vamos a dejar de compartir. Para poder. Muy bien. Aquí. hice las cinco, aquí hice el aumento, seguí el rombo, seguí el rombo, hice el aumento. Ahora las cinco, pero con medio punto, mi amor. Ah, ¿cómo así? Con un medio punto, no con palote, sino con un medio punto. ¿En dónde? ¿Acá? Esto de aquí está mal. No, aquí, donde hiciste el palito que está, mira, te voy a mostrar. Este. Ese. Ah, ok. Es un medio punto ahí, no palote, sino medio punto. Ah, ok, entonces voy a desbaratar ahí y hago, o uno, uno al primer palote o el de la mitad? El de la mitad. Ok. Recuerda que el medio punto es sin enlazar. Sí, sí, sí. Así, perfecto, muy bien. Ok, después. Ok, ahora repite las cinco cadenetas y empiezas allá del otro lado. Otra vez con aumento y sigo igual. Otra vez, exacto, porque es que esa vuelta todavía falta con aumento ahí. Listo, ok, gracias. Perfecto, muy bien. Sí está claro lo que yo les acabo de decir, porque yo siento que Irene está un poquito perdida. Y se me fue, se me paró. Albita, tú lo hiciste así, ¿cierto? Sí. Perfecto. Mujercita, despertamos. Y ella adelantó. Ya, Albita, está, recuerda, Albita, que, por ejemplo, tú tienes que seguir haciendo el punto puff hasta que tú termines igual que acá con este de aquí. Te voy a mostrar algo. Déjame compartir acá. Perdón, déjame buscar la otra imagen. Ok. Perdón. Perdón, déjame buscar la otra imagen. evaluating. María C, ¿me puede poner por favor la imagen al terminar las primeras 17 hileras? No, las para tener 17 puntos. Listo, mi amor. Dame un minutico para mostrarle al Vita que ya lleva esto avanzado. Ay, perdón. Tranquila, mamá. Mira, Alvita, mira que tú ya tú tienes aquí los puntos. Sí. Tú tienes que terminar este tal cual como terminamos el primer rombo, los dos. Luego haces estos dos y luego yo te digo cómo vas a hacer esto aquí. Ok. Para que cierres eso, ¿oíste? Sí. Entonces vamos a compartirle a... Sí. ¿Cuál es la parte de esta, mamá, la que tú me quieres preguntar? Más abajo. Sí, antes. Antes, antes. ¿O antes, antes? Antes. Antes, antes. Ajá. Bueno, aquí, recuerda que aquí yo creo que nada más tengo esta, pero es igual. Sí. Tú aquí es cuando empiezas a disminuir uno de ambos lados. Ok. Y aquí empiezas a aumentar tal cual como hiciste en este de acá. Dos, uno y dos, y luego dos en el principio, dos al final, y tres sencillos. Así hasta que tengas quince. Quince. Nada más quince, porque en el diecisiete es donde vamos a trabajar esto. Ya. Maricía, una consulta. Sí, mi amor. Ahí mismo donde estaba preguntando... ¿Quién es? Yasmín. ¿Yasmín? Sí. Exactamente ahí en esa misma foto. Tengo una duda con... Ajá, esta. En esa. ¿Cuántas cadenetas se hacen entonces ahí? Son tres igual. ¿Tres igual? ¿Siempre tres? Tres, siempre tres. Tanto aquí como acá. Estas cadenetas no cambian. Y aquí empiezas tal cual como iniciaste acá abajo. Ya. Y ahí donde están los tres, ahí esa cadeneta... Aquí donde están las tres cadenetas es donde vas a trabajar los tres. Ya. Ah, entonces esa es la última cadeneta que hice en la vuelta diecisiete, ¿no? Ajá. Claro. Ah, y en la primera vuelta del otro rombo entonces me agarro de esa. Exactamente. Entonces vas como que disminuyendo acá, que te van quedando quince, trece, o sea tal cual como... Al revés. Ya, ok. Ahí voy. Listo. Muy bien, ma. Ok. Entonces, Irene, yo quiero ver hasta... Saber si realmente me catates esa parte. No he podido, profe. No he podido, corazón. ¿Cómo hacemos? Me están saliendo como así de gordito, profe. Aquí irían los tres palitos. Yo no sé hacer ese punto... Punto Q. Puff. Puff. Se llama punto Q. Puff. Bueno, te voy a mostrar nuevamente. Voy a hacer algo diferente, algo acá, para que pueda ver cómo está ahí en el tejido. Pero lo voy a hacer acá con el otro tono para que pueda ver, ya que no tengo acá el color amarillo de este. Voy a hacer algo primero. Dame un minutico que voy a hacer algo. Dame un minutico que voy a hacer algo así. Primero voy a hacer una... Como si fueran los palotes. Yo quiero hacer esta partecita aquí porque yo quiero que te quede claro. ¿Cómo es que debe ir esa parte donde se trabajan los puntos Puff? ¿Cuántos Puff? Puff. Ya yo hice dos, pero me quedaron como muy gorditos. Es que la idea es que queden gorditos. Pero también quedaron muy cortitos. Quedaron cortitos y muy gorditos. Ay, pero se ve bonito, Irene. Así cortitos se ven bonitos. ¿Sí? Claro, se ven chévere. Ay, tan bella, gracias. Yo quiero tener la seguridad que tú tienes esta parte, como yo te voy a hacer la muestra aquí, en este tono. Bueno. Cuando uno va a comenzar a trabajar el punto Puff, ya uno empieza a disminuir en la parte de acá de los palitos. Entonces yo voy a hacer un cambio de cámara y mostrarte. Mira, cuando uno empieza, cuando uno termina aquí, vamos a suponer que estos son los, aquí va la figura, ¿ya? Sí. Aquí se disminuye el primer punto, ¿verdad? Y luego uno hace cinco cadenetas. ¿Qué son estas? Pega con medio punto aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pega con medio punto aquí y ya te voy a mostrar cómo debe quedar la figura. Me vuelo el primero y trabajo los últimos. Esta es la base para tener el punto Puff. El punto Puff debe tener esta base. Sí, ahí la tengo. Bueno, si tú tienes esta base, tú vas a devolverte, o sea, tú vas a trabajar los palotes, menos el último. Ya yo aquí me voy a volar el primero que es. Entonces tú vas a hacer solamente aquí tres cadenetas. Enlazas y metes aquí. Bueno, enlazas y metes aquí y haces así. El primer punto Puff, así. Saca y te quedas con la última. Es como si fueras a hacer el punto alto, mas no lo vas a finalizar. Te quedas con las últimas dos hebras. ¿Ya? Luego enlazas nuevamente. Vuelves a meter ahí. Y sacas dos. Ya aquí yo llevo dos. Como yo tengo el hilo grueso, yo solamente voy a hacer tres. Porque de lo contrario me quedaría demasiado grueso. Ya yo tengo aquí los tres. Cuando ya yo tengo los tres aquí, mira que aquí tengo cuatro hebras en la aguja. Yo lo cierro totalmente así y ya queda el primer punto Puff. Hago tres cadenetas. Y repito. Otra vez aquí. Enlazo y saco las primeras dos y me quedo con la última en la aguja. Enlazo nuevamente. Vuelvo a hacer la misma operación y ya llevo tres hebras en la aguja. Y vuelvo a repetir la tercera vez y tengo cuatro. Enlazo, la saco toda. Hago tres cadenetas. Y repito otra vez lo mismo. Enlazo, me quedo con la última. Repito, me quedo con la última. Y vuelvo a hacer la otra. Que son las tres que yo hago. Porque si yo hago más. Hago tres cadenetas. Y me vuelvo el primer acá. Y sigo trabajando con los palos. Entonces mira. Se tiene que quedar así. ¿Ves? Entonces como tú vives delcado. Es por eso que yo te digo que le agregues otra lazada más. Para que se te vea gordito. Porque es que entre más gordito se ve más bonito. Más bonito, sí. Es por lo que tú hilo. Eso es lo que no pueden hacer ni Claudia, ni María, ni Alba, ni Jasmine. ¿Por qué? Porque tienen el hilo apropiado para exactamente para la mochila. Si ellas hicieran esta operación con otra lazada. Pues les va a quedar gordo. Muy gordo. Y lógico se va a llevar mayor cantidad de materiales en el trabajo. Pero como tú. Hay que darle un poquito más de. Y sobre todo porque los tonos que tú tienes de matizado. Son tonos oscuros. Entonces hay que darle un poquito más de gordito para que se vea. Puedan apreciar más. ¿Ya? Ya, profe. Ya le hice cuatro. Ajá. ¿Se quedaron? Recuerda que se tienen que haber quedado entonces cinco hebras dentro de la aguja. Se quedó un palito así gordo. Ajá. Esa es la idea. Ahora son tres cadenetas. Y repites la operación. Ah, bueno, profe. Gracias. Recuerda que son tres veces que tienes que repetir el punto puff. Ya, profe. Saco dos nomás. Exacto. Saco dos. Saco dos. Me quedaron cuatro. Ahora se las saco todas. Espérate un momentito que yo creo que yo te dije que hicieras tres cadenetas. Y empezara el punto puff. Ahí me, me, perdón. Pido disculpas. Me equivoqué. Tienes que hacer cinco cadenetas y pegarlas en las tres, en las cinco que están abajo. Primero. Te muestro acá. Te muestro acá el trabajo para que puedas verlo bien. Voy a cambiar la, la. Voy a buscarte la imagen. Vamos a rodar hasta que aparezca la imagen. Mira. Lo que pasa es que aquí, como yo cierro, yo muestro aquí es cuando yo cierro con las dos cadenetas y el palito. Esta viene reemplazando las cinco cadenetas. Pero te voy a mostrar el otro, donde se aprecia más, esa parte. Que es acá. Acá, acá siempre se va, voy a retroceder aquí. Mira que aquí siempre hay cinco cadenetas. Para hacer la figura esta. Aquí se hacen tres, cinco cadenetas y se pega con medio punto aquí. Estas que están ocultas aquí son tres para hacer el punto puff. Los tres puntos puff. Voy a dejar acá y te voy a mostrar directamente de la mochila. Con la otra cámara. Para que puedas ver. ¿Ves? Voy a mostrar donde no, donde no tiene el palito para que puedan ver mejor. Aquí. Miren que aquí está el punto puff. Aquí hay tres cadenetas. Y estas son cinco. Cinco medio punto. ¿Saben que aquí se hicieron tres de cinco? Para la base del punto puff. Entonces, cinco medio punto, tres. Los tres puntos puff. Tres medio punto y luego cinco. Para hacer los palotes que vienen. ¿Oíste? Yo te dirigí mal ahí. Por favor, pido disculpas. Por ese error. No se preocupe. Primero tienes que hacer. Ah, ya, 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 ya lo entendí. Tienes que hacer primero las cinco cadenetas. Medio punto. Donde están las primeras cinco cadenetas. Y luego haces tres cadenetas para empezar a hacer el punto puff. Primero cinco cadenetas y la pegas con medio punto en la primera cinco cadenetas que tienes abajo. Luego haces tres. Y en las siguientes cinco cadenetas que vienen es donde vas a trabajar los tres puntos puff. Ahí en la mitad de esas, sí. En la mitad o dentro de las cadenetas como tú quieras. Pero en la mitad de esas. Aquí. Sí. Y luego haces tres. Sin tejer nada. No, tú no vas a enlazar sino que vas a sacar. Cuando tengas las dos hebras cierras el medio punto. Luego haces tres cadenetas. Bueno, haz las cinco cadenetas. Haz las cinco cadenetas. Una, dos, tres, cuatro. Ya tenía una. La meto aquí. Dentro de la mitad de las cinco cadenetas. Saca y te queda, que te queden dos hebras en la aguja. Saca por ahí el hilo. Ahí. Ahora, no, no lo saques derecho. Es que tú lo sacas derecho y eso se llama deslizar. Tienes que hacer un medio punto. Ah, ya, pero a ver si. Que salgan dos y de las dos ahí sí. Exacto, ahí sí sacas. Cuando uno saca derecho se llama deslizar. Bueno, ahora haces tres cadenetas. Y ahora sí empiezas a trabajar los puntos puffs en las que vienen ahí, donde estás agarrando. Perfecto. Ah, bueno, ya, ya. Ahora sí, gracias. Son tres puntos puffs. Tres puntos puffs separados con tres cadenetas. Con tres cadenetas. Gracias. Bueno. He acabado la pregunta. Bueno, ahí es donde vamos a hacer el cierre que yo te dije, Jael. Solamente vas a hacer dos cadenetas. Aquí estas cinco las quito. Sí, solamente deja dos. Ok. Dos cadenetas. Enlaza. Una, dos. Y vas a meter la aguja en donde tú iniciaste la cinco. En la mitad del palote. Ah, ok. Ahí. ¿Deslizado? No, no, no. Ahí vas a hacer un punto alto, mi amor. Jael un poquito más arriba. Eso. Un punto alto. Un punto alto. Eso. Perfecto. Ya ahí tú tienes el cierre. Ese cierre siempre va a ir igual ahí. Siempre. Sí. Entonces ahora tú lo que vas a hacer ahora son las cinco cadenetas, que es la base del punto puff. Ay, ahora no tengo. Pegas en la mitad de las otras cinco. Acá. Ajá. Puede ser por debajo o puede ser en mitad de las cinco cadenetas, como ustedes saben. Ustedes quieran. ¿Con punto bajo? Medio punto, sí. Medio punto. Vuelve a repetir cinco cadenetas. Y vas a volarte el primero y empiezas a trabajar. En este caso ya te tienen que salir quince puntos altos. Ok. Empiezas a trabajar en el que sigue, ¿no? Sí. En el que sigue. Y ahí en adelante, puntos altos. Exacto. Ok. Y empiezas a disminuir. Ok. Entonces ya vengo. Listo. Gracias, María. Ok. Albita, cuando llegue y al final me avisa para ir adelantando, ¿oíste? Voy llegando, casi, casi. Ah, bueno. Hasta que te pregunte a tiempo. Ajá. Ajá. Marice, voy a hacer una pregunta, como estamos todas investidas en lo que estamos haciendo. Voy a aprovechar el tiempo que queda en este minuto. Permíteme un momentito, un momentito. Sí. Listo. Ahora sí. ¿Hay algún tipo de hilo? Ustedes tienen, me imagino, que otros tipos de hilo que hay acá en Chile. Pero, ¿hay alguna parte donde yo pueda comprar hilos? Comprar algodón, por ejemplo. Que tú sepas que... Yo le voy a... ¿Cómo es allá? Acá de pronto, de pronto te salga muy costoso. ¿Ya? El, como que se llama el transporte de para... Pero yo creo que hay una tienda Amazon. Yo le voy a preguntar a Natalie, que creo que les queda más cerca porque ahí está más... Como más económico el envío. De hecho, hay algunas de esas tiendas que no cobran el envío. Yo sí digo que en Mercado Libre tienen que mirar a ver dónde compran. Porque a veces sale demasiado costoso el hilo por Mercado Libre. Yo les digo porque yo estuve notando en una, precisamente, en Costa Rica, creo que era la alumna que me preguntaba. De otro taller que tuve. Y ella quería hacerse un brusón en algodón, hilo fino. Acá en Colombia, en Barranquilla, conocemos a uno con marca Libia. Que es el mismo Carmencita, que de pronto lo conocen por allá. O sea, es un hilo de acá. Sí, es que conozco yo de acá. Muy delgadísimo, muy finito. Muy fino. Bueno, pero cuando yo le recomendé a ella y ella lo averiguó, o yo misma lo averigüé para mandarlo, costaba tres veces el valor de lo que cuesta acá en la tienda de acá. Que creo yo que, inclusive, mandando lo de aquí a allá, no sale tan caro el material. Entonces, porque ese hilo es un cono grande que trae 500 gramos. Acá vale 50 mil el cono. Y cuando yo miré el valor ahí en Mercado Libre, costaba casi 160 mil. Entonces, ya era doble de lo que costaba. Entonces, de pronto, yo de todas maneras le voy a preguntar a Natalie, que ella es la que mejor maneja esta cuestión de internet y de dónde se consiguen los materiales, para que las oriente y te diga dónde puedes encontrar ese material así. Yo sé que en México vende full materiales en algodón. No sé qué tan barato te salga de México para allá. ¿Verdad, este Yasmín? Mire, yo aquí el hilo, este por ejemplo, estos 100 gramos, me costaron 37 pesos. ¿Dónde estás, Yasmín? En México. México. Lo que pasa es que, disculpa, aquí en Chile también hay Amazon y uno puede encargar. Claro. Ahora, la duda que yo tengo es cómo, si me pueden recomendar qué tipo de algodón comprar. Por ejemplo, este, me da la impresión, este que tengo acá, que me gusta, porque me gusta cómo queda, digamos, el tejido. Sí, es bonito. Acá lo venden también, ese tipo de algodón. Claro. El trabajo queda espectacular. Perdí, yo lo encontré así, porque yo heredé unas bolsas de lana, de hilos, y los, te digo, que antiguísimos de una señora que murió a los 92 años, hace tres años atrás, y ella tejía desde siempre, era una amiga de mi mamá, y dejó bolsas y bolsitas con lana, y todas se las regaló mi mamá y nos repartimos. Y de ahí, yo heredé este. Te conseguiste ese. Y mi mamá se quedó con otro que hizo una cartera, porque ella teji, teji, teji así, cuadraditos y qué sé yo. Entonces, yo me quedé con este. Y me gustó, pero no venía con etiqueta. Ah, ya, sí, por el tiempo. Claro. Yo creo saber acá en Colombia cómo se llama ese hilo, yo voy a averiguar, y te voy a pasar el nombre por el grupo, para que sepas cuál es, cómo se llama. Acá en Colombia ese tipo de material, que es puro algodón ese hilo. Tiene varias hebritas, ¿cierto? Sí, pero me da la intención que tiene algo de acrílico o algo así, porque tiene un pequeño brillo, o será la textura? De pronto en la lectura. Cómo la aislan, porque estaba mirando, que mira, la forma de aislado que tiene, no sé si lo alcanzas a ver ahí. Ahí, ahora sí. Ahí, te fijas que tiene una especie de... Varias hebras, como varias hebras, y tiene así como acrílico, tiene algo de acrílico, sí. Pero tiene que tener algo de acrílico porque tiene un pequeño brillo. Sí, sí lo tiene. Y este, este siempre me está sobrando, me da la impresión que ese es. Pero me gustó, porque yo quiero hacer algunas cosas para el jardín, por ejemplo. Encontré unos canastitos, encontré unas bolsas que se ponen así, que son como unos niditos, que le llaman. En crochet. En crochet, sí. También hay unos que son para ponerle a los macetas. Hay muchas cosas. Para lo otro que estaba mirando, que puede ser, podría ser en rojo, en verde, en verde con rojo, como queda tan bien puesto así, se podrían hacer unos candelabros para la Navidad, para ponerle unas velas, yo una vez hice uno hace muchos años atrás, y ya no existe ese hilo. No, es que, por ejemplo, es como en mis tiempos. Hay mucho que no estalla. Yo cuando era joven y bella, acá conocimos un material que se llamaba esterlina, que era el hilo más fino, que se vendía como el carmencita, pero era mucho más fino que el carmencita, y tenía un brillo, una seda bien bonito, y ya eso no se viene. Ya en unos siglos ya lo han descontinuado, ¿verdad? Sí. Pero yo voy a averiguarte eso, yo voy a averiguarte ese nombre de ese... o algodón crudo, en qué más o menos, qué tipo de, no sé cómo se llamará, de grado, de nivel, de qué es el grosor, eso. Yo creo que hay un grupo, donde tenemos un grupo, hay una que compartió una cantidad de ese tipo de hilos así, yo te los voy a compartir a ver si de pronto por internet miras en Amazon si los venden y a ver cómo te los mandan. Gracias, sí. Y lo otro que te voy a pedir, porque, bueno, yo uno va aprendiendo a tejer de lo que le enseñó la mamá, la abuelita, la tía, qué sé yo. Pero yo nunca he hecho un curso, entonces yo uso el crochet 2,5 para todo, pero yo sé que hay uno que es más chico... Dependiendo del grosor, sí. Para el grosor, claro, obviamente uno más grosor usa uno, uno más grande el crochet, si es así la lana, digamos. Bueno, pero me gustaría saber si hay alguna tabla, algo para ir midiendo, ir sabiendo que con esta lana delgadita está el crochet... Bueno, eso me gustaría aprender. Listo, corazón, yo te voy a averiguar eso. Gracias. Bueno. Y ahí nos sirve... Ya el beat up, ¿tienes el audio apagado, corazón? Ay, sí, brofe. Brofe, bueno, ya hice, y aquí hice tres cadenitas. Y la cámara apagada también, Irene, ¿cómo podía ver? También, ahora sí, ¿verdad? Ahí sí, sí. Para una sugerencia para el hilo de María Estrella, es que para que no se le dé hilache, siempre lo quema en la puntita. Le pone un fósforo, un encendedor y lo quema, y así no se dé hilache. Gracias, Albita. Entonces, por aquí voy. ¡Mira qué lindo! Muy bien. Bueno, ya tú vas ahí en esa parte. Muestra bien. Muestra otra vez, Albita, que vi algo que no... A ver. Hice tres cadenetas repetidas tres veces. Lo que pasa es que, Albita, yo noté ahí que tú me cambiaste el modelo. Por eso me quedé así, porque mira que te voy a mostrar. Te voy a mostrar el tejido. Lo voy desbaratando. No, espérate, es que me lo cambiaste desde que... Mira, por ejemplo, el... Vamos a buscar la parte esa. Sí, la anterior. La anterior. No, yo como que te voy a mostrar mejor la mochila en sí. Voy a cambiar de cámara. Vamos a buscar bien la posición. Me entusiasma mucho. Y cuando uno va a tejer... O sea, esa parte final, tú le estás haciendo como una B y él no lleva ninguna B. Sí, eso fue lo que dice un punto alto separado entre otro punto alto como una B. Porque eso no lo tenía como en la mente que había visto ahorita. No. Mira, te voy a mostrar. Ok. Mira que acá, la B que tú ves aquí, son las cadenetas que bajan. De después del punto puff, bajas con tres cadenetas con medio punto en la mitad de los tres. Luego haces de nuevo el punto puff. De las tres cadenetas y haces el punto puff. ¿Sí logras ver? ¿Sí logras ver? ¿O la luz no te deja apreciar bien? Vamos a ver si cambiamos de posición. Ahí. La cámara. ¿Sí logras ver ahora? Sí. Ok. Aquí. Ahí, mira. Mira que se está mostrando que lo que tú ves aquí son las tres cadenetas que bajan. Después del punto puff, haces tres cadenetas y pegas con medio punto donde están los tres puntos altos. Ok. Y luego haces tres cadenetas y haces el siguiente punto puff. Porque después vienen los dos puntos puff, un tico sin separación de cadenetas. Y eso te lo voy a mostrar en foto para que puedas apreciarlo mejor. Vamos a cambiar acá. Buscamos la imagen aquí. Aquí es donde, aquí puedes ver. Mira que aquí está el, el como que se llama los dos puntos puff y las cadenetas. Mira que hay una, dos y tres. Estoy mirando ahí que el punto puff va cerrando ahí. Exactamente. Ya, aquí baja y luego los dos, mira que se unen sin hacer cadenetas. Pues ya, entonces sí es que en esta parte donde termino el último punto puff, ahí no va más cadena. No señora. Bueno, pues tengo que devolver. Listo. Sí. Pero lo importante, no, que están más avanzadas. Ella sí las agarró y estaba terminando más. Pero perfecto. Muy bien, Jael, muestra. Bueno, mira, aquí empecé. Muy bien. Se las estas, me salté uno. Ajá. Y aquí no sé si está bien. Aquí hice las cinco. No, no, ahí está mal. Aquí está mal. Sí, recuerda que ahí está haciendo las cinco cadenetas y la vas a pegar donde están las otras cinco. No, no me sueltes eso, está bien ahí. Ah, espera, a ver. Eso está muy bien ahí. Terminé aquí. Esas cinco cadenetas, pégala en la mitad de las cinco. Ah, ok, ahí sí estaba bien. Ahí estaba perfecto. Con medio punto. Yo voy ahí, profe. Bueno, ahora vuelva a repetir las cinco cadenetas. ¿Cinco o tres? Cinco. No, ella está más abajo que tú. ¿Yo cuánto, profe? Tú recuerda que tú después del punto opus, tú son tres cadenetas y pegas con medio punto y luego haces cinco. Ahora, Jael, esas cinco cadenetas las pegas donde están las otras cinco. Ah, ok. Esa cadeneta. Ah, eso. Se me soltaron. ¿Por qué se da, mi amor? Tienes que trabajar con mucho cuidado. Ok, Jael, repite las cinco cadenetas y empiezas a trabajar los puntos altos volándote el primero. Un, dos, cuatro y cinco. Ok. Todas tienen que quedar igual, ¿oíste, corazón? Listo. Muy bien. Ahora yo tengo una pregunta. Sí, Jalbita, cuénteme. Que creo que no es así todavía. No, todavía no, mi amor. Tú tienes que soltar dos vueltas. Ok. Porque es que tú tienes mucho espacio ahí, ahí no tienes que quedar ese espacio. Este espacio no queda. No, no, mi amor, ese espacio no queda. Tú tienes que soltar, yo te sugiero soltar esa, creo que dos vueltas. Sí. María C. Señora. Está quedando muy amplio el hueco. Eso se recoge ahorita, mi amor. Ah, vale. Cuando esa mochila, cuando empecemos ya la vuelta para hacerle la base de medio punto, para hacerle la técnica esa, ella recoge. Ah, ok. Cuando recojamos ahí. Pregunto. Pregunto entonces. Profe, una preguntita. Tres. Medio punto, tres. No, ahora cinco, cinco y empiezas a trabajar los puntos altos. Ah, bueno. Y voy disminuyendo a cada lado. Exactamente, un punto alto en cada lado. Dime, Arbita. Sí, entonces, en esta vuelta, como quiera la voy a desbaratar. Esa vuelta, mira que esa vuelta, escúchame un momentito, mira que parece que tuvieras un punto alto en la mitad de los cinco y es medio punto, recuerda eso. Ok. Aquí bajo con medio punto. Ahí en la mitad de los tres, es medio punto. De estos. Sí. Por eso te digo que esa vuelta la tienes que soltar. Sí, entonces, la suelto eliminando este punto. Ese punto, sí señora. Le tienes que poner en medio punto ahí y luego ya en la siguiente, ahí ya empieza a unirse, por decirlo así, los puntos puffs. Para cerrar, sí. Exacto. Ok, bueno, pues voy desbaratando y vengo ahora. Ah, bueno, listo. Sí. Un momentito, vengo ahora. 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 ¡Gracias! 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 Todavía no he llegado allí Sí, es para que no les quede tan grueso Sí, sí Creo que sí ¡Gracias! 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 Gracias. Para recapitular, voy quitando uno y acá voy aumentando dos a cada lado. Sí, señora, perfecto. Hasta que tenga 15 aquí, hasta ahí. Hasta ahí para comenzar a trabajar la otra técnica que viene a mitad de los tres palotes que te quedan en acá. Ok, ¿y este cuántos van a quedar aquí? Tres, te quedan tres. Sí, cierto. Tres aquí, 15 acá y escalonado, ¿verdad? Sí, señora, así escalonadito. Voy quitando uno de aquí y uno de eso. Dejo de tejer uno de esta zona y dos, dos y dos al principio y al final. Exacto. Gracias. Ya, yo voy donde mismo, mira. Lindo, perfecto. Recuerda que son dos al principio, dos al final y igual vas eliminando uno de ambos lados. Vamos a ver, aquí hay una competencia entre Yamil y Mari. No, 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 no sé cuánto avanza. Hay una carrera, hay una carrera, hay una carrera, vamos a ver. Es coincidencia, no sé si tú y Yamil. No, por eso mismo hay una carrera entre las dos, van cabecitas. Pero vamos juntas, sí. Sí, van juntitas. Vamos bien entonces, gracias. Sí, perfecto. Tres cadenetas. Oye, yo no estoy haciendo tres cadenetas, sino cinco, 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 estará bien. Sí, sí, sí. La tuya todavía ahora es de cinco, cinco, cinco. Ah, bueno. Ahorita te digo, ¿dónde van cinco y dónde van tres? Cuando empiezas a iniciar los puntitos, uf. Creo que ya voy acá, ya voy a iniciar. Ah, no, todavía no. No, todavía me falta. ¿Y sabes? No, todavía no. Gracias por ver el video. 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 Yo nada más las estoy observando. Sí, yo también te veo. Súper concentrada. Y es que el tejido requiere eso, concentración. Pero es porque uno está tejiendo y entonces uno sabe que tiene el apoyo ahí. Exacto. Mari, tienes el audio apagado. Mi abuelita estrategia y yo no entendía por qué a ella no le gustaba que nadie la molestara y se ponía en este tiempo, tenía su cocina leña y después de almuerzo se encerraba en esa cocina, en la cocina vieja la llamábamos y nadie la podía molestar como por dos horas. Y no se le podía molestar. Sí, sí. Y ahora que te jodas. Y ahora que estás tejiendo la entiendes mejor. Un error, siempre lo digo, un error que cometes allá en las primeras vueltas de la cobra en la última. Mira lo que le pasó a Alvita. Me va a doler, me dolió, pero nada. Ay, ya le está doliendo, solta las dos vueltas. Sí, es que duele, pero si queremos que el trabajo nos quede perfecto, pues lo tenemos que hacer. Claro que sí, a mí me puede doler cada vez que me equivoco, porque es cierto, cuando uno va por otra finalizando, tiene que devolver. ¿Entonces peor? Sí, entonces estoy aquí. Ok, muy bien. Tú ahí vas a hacer el punto puff y vas a hacer cinco cadenetas y la vas a pegar en la mitad con medio punto de los tres palotes. Con cinco cadenas me pegó aquí. Exacto, con cinco cadenetas. Ok, tengo que seguir desbaratando. Tengo que irme al principio. Sí, porque como tengo ya todo de tres, tengo que seguir desbaratando. Entonces, ¿usted está en Medellín, María César? No, Barranquilla. En Barranquilla, ok. Soledad, exactamente, Soledad, un municipio de Barranquilla. Ok, yo estuve en Colombia, pero en Cali. Ah, en la ciudad salsera. En Valle, en la costa pacífica. Y me dicen que si no quiero vivir aquí en Santo Domingo, me voy para Cali. Ah, porque más o menos creo que algo parecido. Sí, sí, muy parecido. Sí. Y a mí me gusta bailar. Imagínese, la capital de la salsa. Aunque acá en Barranquilla bailamos pulsa, acá somos más versátiles. Porque aquí no solamente bailamos salsa, aquí bailamos el vallenato y el bolero y el que tú quieras. Sí, maravilloso. Vallenato, salsa, bolero. Bolero, lo que tú, el son de la música que me toque. Ahí bailo. El diámbra, porro, bullerengue. Maravilloso. Me encantó. Pero cada vez que mencionan tanto dinero, uno dice, wow, hay que andar con un saco de dinero. Cuando me toca un McDonald's y que 60 mil pesos, igual, mi madre. Me compré una ropa y una blusa, 20 mil pesos. Guay, María, por eso. ¿Te parece caro? Eso me impresionó, tú sabes. O cuando hay un cambio de dólar. Pero aquí es peso. Ya 20 mil pesos me resultaba a mí 20 mil pesos dominicanos. Así lo oía yo. Pero me encantó, la pasé muy bien. Muy bien, corazón. Ahora viene la parte en donde tú vas a hacer el cierre. Ahí, como te acuerdas, te dije, al dos cadenetas no más. Dos, ok. Sí, y vas a hacer el punto alto en línea del otro que hiciste. El punto alto. Y el línea, eso, en la cabecita de ese. Listo. Muy bien. Ahora vas a hacer tres cadenetas. Oye, yo creo que me fui de más. Te emocionaste zafando. Sí. Salvita. A ella le dolió y se emocionó. Bueno, Jael. ¿Y hasta dónde llegué? Hasta las cinco. Se falta mucho. Bueno, Jael, vas a enlazar y vas a meter en el espacio donde están las cinco. Acá. Sí. El primero que encuentras. Ajá, ahí, eso. Vas a sacar las primeras dos y quédate ahí. Aguanta ahí esa última ahí. Enlaza nuevamente y eso. Y luego las todas. Eso. Es el primero. Tres cadenetas. Exacto, sí, porque me lires crucecitos, por eso te dije que nada más hicieras dos. Ahora haces tres cadenetas y repites la operación dos veces más. Ok. 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 Y otras tres. Eso. Y haces la última. Ok. Ok. Muy bien. Ahora haces tres cadenetas. Ajá. La vas a pegar con medio punto donde están las cinco. Ok. Ok. Ahora haces cinco cadenetas. Y vas a repetir lo que sigue volándote el primer punto alto. Y el último. Exacto. Y aquí cuando llegue el último. Ahí haces lo mismo que hiciste acá. Ok. Recuerda que haces tres cadenetas nomás. Cinco cadenetas y la pegas donde están las cinco. Acá. Y luego haces tres y haces los tres puntos pu. Ok. Listo. Ok. Gracias. Listo, mamá. Exacto. Listo. 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 Toma. Lubreaker. O埃. ¡Gracias! 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 ¿Al terminar tres o cinco? Son cinco ahí para pegar con medio punto donde están las cinco cadenetas. Después es que vas a hacer tres para hacer los puntos. Ok. ¡Gracias! 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 María, se me dio una duda. Sí, mi amor. ¿Da lo mismo trabajar en espiral o que cerrar? No da lo mismo porque en espiral, dependiendo del trabajo, por ejemplo, si ustedes trabajan en espiral, va a llegar un momento en que les va a quedar muy alto el trabajo. En cambio, cuando uno trabaja espiral, por ejemplo, en el medio punto, la diferencia no es mucho y uno puede bajar y rematar sin que se vea la diferencia. Ajá. Y en este caso, el diseño de la bolsa merita que sea completo. Con cierre. Con cierre, sí. Listo, mamá. No, eso está muy bien. Todas esas preguntas son válidas. No, eso está muy bien. Todas esas preguntas son válidas. Irene, ¿y tu amiga? ¿Terminaron lo que estaban haciendo, no? Irene, está preguntando por madre que si terminó la bolsa de viaje, la bolsa de viaje. No, por ahí la tenemos todavía. De ahí es que nos guiamos. Ella es odontóloga y hoy tenía paciente. Ah, ya, hoy tenía trabajo. Hoy tenía trabajo, sí. Pero a ella le gusta mucho, como estuvimos tan encerrados cuando comenzó la pandemia, cogimos la afición. Pero yo estaba en Bogotá, yo llegué hace poquitito acá. Yo estaba encerrada. Ah. Nosotras somos tuñadas. Ah, ya. Estabas en Bogotá y te llevaste ahora a la tierra cordobesa. Sí, porque yo soy de Bacanguer. Mmm. Nosotras somos de acá. Pero, pero, ¿estás en el propio Montería? Montelíbano. Ay, Montelíbano. Sí, yo iba de paso por acá porque iba a ir a San Bernardo del Viento. Montelíbano queda cerca de Medellín. Baja, no, siempre está como a siete, ocho horas. Mmm. Como de aquí a Río Hacha, a La Guajira. Sí, aquí estamos pegaditos a Montería. Mmm. No, ella, ella no ha terminado la, 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 la que estábamos haciendo en, 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 con el trapillo. Sí, estaban diciendo que iban a hacer como uno, con unas flores, un tapete. Sí, pero nos quedó bonito porque quedó un rombo muy bien hecho. En el trapillo se alcanza a ver bien, bien. Entonces pensamos dejarla para hacer varios rombos y pegarla. A ver, ya se le, ya se le, se le prendió la, la creatividad. Eso está muy bien. Y hacen un tapete más grande. Exacto, para que alcance a dar un tapete grande. Una alfombra, claro. Para la sala, bueno, para el cuarto. Así. Perfecto. Me parece muy bien. Sí. Ah, también. Me entiendo en el gusto. Sí, sí. Bueno. Mira que sí me quedó la figura bien. Eso, pues muy bien. Sí. Sí, señora. Gracias. Perfecto. Ok, ahora sí, aquí cinco más. Finalizando son cinco más. Sí, señora, para empezar a trabajar los puntos altos volándote el primero. Ok. Este hilo, este hilo se enreda mucho. Esa es la desventaja del hilo cuerda o el nylon. Que tienes que saberlo trabajar. Qué horrible, profe. Todo lo que uno desbarata, se vuelve una sola trenza así. Sí, señora, se entorcha mucho. Si no hablo es porque estoy concentrada, porque como desbaraté como dos puertas. Pues tengo ese hilo así, todo enroscado. Todo enroscadito. Si se te suelta, tienes que seguir enrollarlo en el cono que tienes, para que no se te entorche más. Sí. Se me volvió una nada, profe. Qué feo. Es un hilo. Cómo le traje. ayan conmigo. Sí. Huele muy ajena. Huele muy ajena. Huele muy ajena. Tendré muy ajena. Huele muy ajena. Mucho. Tendré muy ajena. María C. Señora. Si habrá coincidencias. Yo también soy dentista. Ve. Sí, igual que su cuñadito de Irene. Sí, ya viste, Irene, que Yamin es odontóloga también. ¿En qué parte de México estás, Yamin? En el centro, en Guanajuato. Ya. Bonito Guanajuato. Sí, dice que muy bonito México. No, mi estado, mi Guanajuato es muy bonito que el, 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 la feria cultural más grande en el Cervantino. Sí, hace muchas cosas bonitas. Y hay mucha pesanía. Bueno, es para mí, es un pueblito, pero para mí es mi pueblo. Es un pueblo. Claro. Tengo, tengo un amigo en, 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 en Tamaulipas. Tamaulipas. Ah, de allá es mi esposo. Ve, viste, el mundo es pequeño cuando uno empieza a conocer. Ah, sí, de allá soy, vine, y hay conexiones. Sí. Sí, de veras. Fíjese. ¿El de Tamaulipas? ¿Te acercas de Tascú? ¿Perdón? Tamaulipas. Él, él, él es de Tampico. Un lugar que se llama Tampico, en esa partita. De ahí es mi esposo. Sí. El mundo es bien chiquito, María. Bien chiquito, por eso es que dicen que el mundo es un pañuelo. Sí, sí. Y ahora con esta, con esta virtualidad se conoce y uno se conecta con gente. Ah, de allá, y hay coincidencia, como tú dices, mira tú. Sí. Es lo bonito, ¿no? Que puedo yo conocerlas a todas ustedes, las puedo invitar a mi país, a mi estado, yo con los brazos abiertos aquí las recibo, a todas, a todas. Ay, qué bueno, gracias. Gracias. Qué linda. Vean que yo me compre el avión privado. No, ya que pase esto, no le haces, se viene en camión. Acá. Oiga, sí, por tierra, aunque sea más lejos en tierra, por tierra, uno conoce como mano. ¿Mano? Pero claro, conoce más, conoce más cuando es por tierra, pero claro, ya ir a otro país y toca coger el aire. Sí. Y aquí tengo, me quedo en un aeropuerto muy cerquita, unos 40 minutos, tengo aeropuerto. Sí. De vera, nomás monte hacia allá, uno, no, y véngase para acá, yo aquí la recibo. No te preocupes que cuando se abraga todo, que haya una, por ejemplo, a Jael, una asamblea internacional por México. Sí. Echamos la rodadita por allá. Sería un placer recibirlas, ¿eh? Ay, tan bonita. Gracias. Gracias. Acá, este, mira, el menos centro. Al empezar el chonchito a engordarlo desde ahora, Jael. Sí. Eso. Vamos a hacer una, vamos a hacer un tour. Un tour. Chile. Aquí todo me queda bien cerquita, zonas bien preciosas, todo Guanajuato, Nacuacán, Jalisco, son zonas muy, muy, muy estrellas. Turísticas muy bonitas. Nadas y muy turísticas. Y todo bien cerquita, bien cerquita. Mediante. Como minutos aquí. Yo estoy a una hora, a una hora de Valparaíso. Valparaíso. Como cincuenta minutos, cuarenta y cinco minutos de Viña. De Viña del Mar. Una hora y media de Santiago. Oh, no, pero esto también se enteran. Valparaíso. Mira, un año para México y el otro año para Chile. Ajá. Hay planes. Vienen ustedes. Vamos juntando, vamos juntando. Pero no, no, pero después de otro año se vienen por acá para Colombia. Y después, ¿cómo que se llama? ¿Dónde, Alba? ¿Tienes el audio apagado, Alba? Sí. Yo quiero saber si hay más chilenas. Yo parece que vi por ahí que hay otras chilenas y no sé quién. Pero ella, yo creo que solamente se ve la clase grabada porque como que trabaja. Sí. Porque en este grupo hay bastante, hay bastante, pero solamente se conectan ustedes. Es porque los horarios de trabajo. ¿Dónde es que tú eres, Alba, de Buenaventura? ¿Cómo es? ¿De República Dominicana? No, imagínate, también una... Ah, qué lindo. Esa cosa, donde llueve el café en el campo. Ajá. Ay, qué lindo. Yo vivo en la capital. Sí. En el mundo Santo Domingo. Qué bonito. Es Santo Domingo, es Santo Domingo. Yo, República Dominicana y es Santo Domingo. Sí. Bueno, mire, el taller es internacional. Sí. México, Colombia, Santo Domingo y Costa Rica, Chile. Qué bonito. Qué chido. Ahora yo vengo con mi preguntita. Ay, dale. Aquí estoy otra vez. En la próxima es que tengo que hacer las cinco y ponerme acá. ¿Cómo olvidé hacerlo? Levántalo, Albita, levántalo. Mira cómo se le vendía bien clarito. Ay, está bonito. Está silenciada, María C. María C. ¿Cómo que fui? Ahora sí. Olvídate del punto alto, Albita. Ahí, en vez de ese punto alto, ahí es un medio punto, vaguito. Resonará vaguito. ¿Por qué? ¿Por qué es vaguito? Porque así, de esa forma, se va a arquear y puedes unir los dos puntos. Ok, ya, ya voy. Ahí, me enchido en esa escalera. Oye, cuando uno hace un trabajo y de pronto se queda ahí y se queda de nuevo y repite y otra vez repite, eso pasa. Eso pasa muy a menudo. Olvídate, cero punto alto es medio punto. Ok. Ya voy, tres, cuatro, cuatro. ¿Por qué, Gabi? ¿Con cinco de separación o tres? Hazle tres para que quede más juntico para que no se te pase. Ok. Esta es la idea. Exacto, que quede... No, pero el medio punto tiene que ir en medio de los tres palotes. En medio de los puntos, de los tres puntos. Mira, te voy a mostrar. Sí. Te voy a mostrar la imagen para que te quede bien grabada. Ya, yo lo puse en medio de acá. Mira que es en medio de acá, en medio de aquí, de los tres palotes, para que después puedas unir estos dos. Y luego acá nada más vas a hacer uno y uno. Te voy a mostrar, por ejemplo, que creo que queda más aquí. Mira. Mira que es medio punto aquí. Así es que te tiene que quedar. Ok. Ya la tengo. Listo, mamá. Porque al bajar tú, unes un poquito más esta y así puedes hacer la otra vuelta. Ves, aquí se ve más neguito todavía. Si pueden, tómenle la foto para que sepan cómo va esa parte. Y así pueden avanzar más. Y para que tomen en cuenta, cuando ustedes terminen esta vuelta, miren cuántos espacios deben quedarle. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Ya, en todo deben quedarle siete puntos. Siete espacios, perdón. Para que les quede parejo toda esa parte de ahí. Porque todavía te falta terminar. Por eso es que tienes menos todavía. Ya me estaba preocupando. Es que te falta finalizar esa vuelta y la otra. Y ella es la que te va a abrir la otra, la otra vuelta. A ti te acaba de pasar lo que me pasó a mí esta mañana cuando estaba haciendo un trabajo de un proyecto que voy a enseñar de unos individuales. Y yo decía, pero ¿por qué no me está cuadrando si todos los cuentos están iguales? Y era que no me di cuenta que no estaba. Ay, Dios mío. Me estaba enfrascado de un lado y el otro lado era diferente. Por lógica, no me iba a quedar igual el trabajo. Entonces, yo les voy a compartir un poquito un ratito. Este es un proyecto que voy a enseñar de un individual en forma de pescado. Ay, qué lindo. ¡Ay, qué lindo! Déjalo ver, profe. Fase que tengo que arreglarlo bien. Todavía me falta acabado. Entonces, aquí está la colita del pescado y aquí está la cabecita. ¡Qué bonito! ¡Divino! Bueno, y yo ve y dice, pero ¿por qué esto lo me quedo a hacer porque no? Y resulta que era que me lo vas a dar una hora y cuarenta y yo, ay, Dios mío, yo me estoy perdiendo aquí. Me estaba ahogando en un vaso de agua. Entonces, y así te estaba pasando a ti, Arbita. Y yo, ay, pero me estaba, apenas tengo tantos espacios y es que todavía te faltan vueltas. No, te enchivas, te enchivas. ¿Tú le tomaste escatura, Irene, a la última imagen que puse para que avanzara? Sí, profe. ¿Sí le tomaste? Ok. Envíame la profe. Y tú, Jaén. ¿Qué onda aquí? Yo también le tomé fotico, pero yo. Ah, perfecto. ¿Quién me la envía, porfi, al grupo? Ah, bueno, ya la envío. Porque la tengo aquí en el computador. Ahí yo le envío al grupo. Yo la envío. Ajá. Gracias, por favor. Voy a volverles a compartir esta para que puedan... Podemos compartirlas en el grupo, claro. Compartirlas en el grupo a las que están... Aquí para que sepan cómo cierran esta parte de aquí primero. Aunque esto va a estar en la grabación y las que no se conectan lo van a ver. Recuerden que aquí, cuando haga la última de acá, van a cerrarlos todos juntas los dos puntos. O sea, aquí se hace un solo cierre en esta parte de aquí. Luego, entonces ya cerradito. Aquí. Terminan. Y aquí es donde, en esta vuelta, albita, es donde te van a salir los siete pasos. Ya. Es en esta vuelta que ya entonces aquí sí salen los siete pasos. Para que vayan adelantando, si quieren anotar, en la siguiente vuelta que se va a trabajar de medio punto, ustedes van a trabajar así. En un espacio van a trabajar tres medio punto y en el otro dos. Tres y dos, tres y dos, tres y dos. O sea, no va a ser igual en ambos lados. Aquí. ¿Ven? Aquí yo puse... No, perdón. No es tres y dos. Son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis de tres y uno de dos. Es para que pueda salir la parte completa de la puntada de arriba. Yo les voy a contar acá desde el mío y les digo con certeza cuántos son de tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... No, no es diez. Seis. Yo déjeme que yo voy a contar los puntos que tiene la técnica para que tenga clarito cuántos puntos les deben salir arriba. Mejor déjeme y yo les cuento los puntos que tiene la técnica. yo multiplico por las cantidades y les digo en el grupo cuántos medios puntos van a ser, cosa que en el próximo taller hagamos la técnica, avancemos en la técnica, no sé si de pronto ustedes algunos haberán trabajado con esquema y Ayamín tiene más o menos idea Sí, yo así aprendí la primera vez que trabajo sin un esquema y el otro día estaba pensando en hacer el esquema porque he aprendido esta técnica que se ve aquí en alto relieve acá la conocemos acá como la técnica Wayu pero también se llama punto en alto relieve, pero acá no es trabajado con medio punto sino es punto alto la única vuelta que se hace con medio punto es la base de aquí, pero lo demás todo es con punto alto solo que se va formando esta figura porque yo después les digo cuántos puntos entonces ¿alguna vez han trabajado esta técnica de donde se vea este relieve? que es como la técnica bueno, Ayamín sí ya tiene idea de cómo es porque es la técnica Wayu ella ya la aprendió la aprendió haciendo la mochila pero yo les voy a hacer a ustedes un video tutorial que les voy a transmitir por acá para que sepan cómo es que se va a trabajar de hecho mejor voy a hacerle la la técnica de la puntada pequeña de cómo la van a trabajar para que así ya les quede grabada y cómo la van a repetir las tres que lleva el el bolso el punto Wayu el sí pero entonces trabajado de esta forma que quede así con estas onditas ya para que les quede con estas onditas él ya lleva su su truquito ahí entonces yo mejor les voy a hacer en la semana yo les hago el video se los comparto el viernes perdón el lunes me estoy como que la semana me tienen como el chao sí se me toquen espoteando sí te Irene yo veo tan bonito en esa lana todos no sé yo no veo el mío bonito yo pienso no es que no se vea bonito es la tonalidad de los tonos que tú escogiste ya por ejemplo porque ya a mí lo está haciendo también matizado pero los tonos son más claros entonces y como es otro tipo de material se trabaja se ve mejor la técnica mira como se ve clarita la técnica porque los tonos son más claros pero como el tuyo primero el material que escogiste es delgado el material es de seda y los tonos son oscuros entonces eso nos enseña algo cuando vamos a hacer un proyecto es saber seleccionar los tonos que vamos a trabajar de pronto es que nos nos guste pero hay que tomar en cuenta si para ese proyecto queda bien mira que ella escogió los temas los tonos claros y se le ve clarita la figura se ve clarito los míos no mira que se ve clarita la figura pero tú y yo como es oscuro los tonos son oscuros y como es delgado no queda paraíto mira que a ella le queda necesita la técnica en cambio a ti te queda un poquito más aguaito porque es seda y si le voy a comprar entonces ahora después de este porque yo compré otro de este así el mismo tono pero entonces le pienso comprar uno clarito igual a este material pero clarito como el beige ya estás llegando cuando llegue allá recuerda que ese cierre siempre va a ser así y ya te digo cómo es que vamos a trabajar ahí aquí aquí termino creo que la vuelta aquí sí mi amor es la otra allá la otra allá donde iniciamos todavía te falta hacer la vuelta exacto ahí donde estás tocando bueno entonces aquí recuerda que ahí haces tres las tres y luego cinco cadenetas y volarte el primero el primero sí ok menos mal que me dijiste yo hubiera me hubiera saltado cuando estés allá arriba ay yo me equivoqué para atrás terrible por eso por eso como como estaba diciendo Mari la abuelita se cerraba porque el tejido hay que concentrarse el problema del tejido es que tú de pronto te equivocas y lo puedes corregir la problemática está es que cuando tú zafes el material hay materiales que se ponen motosos feo y vuelvenlos a trabajar entonces se ven muy maluco claro por eso no es importante mejor yo siempre les sugiero a las que tejen conmigo es que cuando hagan algo observen miren verifiquen que las otras están igual hasta igual sigo si de pronto veo un error mejor me devuelvo a tiempo y no cuando ya estoy avanzada ya exacto exacto sí no se ve igual el material no se ve igual después que tú lo hayas trabajado y zafado porque pierde todo pierde la como dices tú la textura para que para que perdón este albita para que de pronto el material no sufra tanto cuando uno lo zafa uno tiene que al envolverlo tiene que estirarlo un poquito para que él se planche por decirlo así y no pierda la la forma ya llegué María C muy bien recuerda dos cadenetas dos ok uno dos un palito donde el cierre en la misma línea donde está el palito de abajo ahí un palito ahí o sea un punto bajo exacto ok no punto alto ah un punto alto un punto alto ese no cambia ok ya ahora vas a hacer tres cadenetas y vas a hacer en el primer espacio donde están los puntos puff los dos puntos puff o sea uno tres cadenas ahí un punto puff tres cadenetas y otro punto puff ahí mismo ok mis puntos puff quedaron de dos y vas a continuar con él así para que no te quede tan grueso las mismas tres o dos tres cadenetas ahí siempre van a ir tres cadenetas de separación yo te digo cuando se inician las de cinco cadenetas y te voy a mostrar y te voy a mostrar aquí en el que está acá me dijiste dos puff en el primer aquí mira que hay dos puntos puff ajá aquí lo separas con tres cadenetas sí y luego haces el otro punto puff tres cadenetas luego cinco y sigue disminuyendo acá voy a ver si voy a buscar uno más cerca para que puedas verlo acá ya aquí son de tres aquí es tres donde estaba metido este otro tres voy a ver si consigo el otro donde están apenas los dos el que vas a hacer es este este sí es la figura que estoy haciendo hay aquí dos son dos y dos por eso se hace aquí para que te abra mirate un poquito voy a fotografiar esa imagen por favor ok está como más clara que las otras ok y entre puff y puff sigo haciendo tres mira que aquí aquí te estoy mostrando donde está el cierre aquí hiciste las dos cadenetas el punto alto tres cadenetas aquí dos cadenetas el punto alto mira que se ve aquí tres cadenetas y en la primera pareja de punto puff separados con tres cadenetas luego haces otras tres para separar este para hacer el otro entre punto y punto entre punto y punto van tres cadenetas tres cadenetas sí vale ¿desde dónde van las tres cadenetas? desde aquí mira ¿cuántas tienen que salirte? uno dos tres cuatro y cinco de tres porque esta que no se nota mucho acá es de cinco en esa figura en esa figura en esa figura que estabas mostrando recién María C ahí tienes dos cuadritos dos cuadritos vacíos ¿cierto? sí más a la derecha o más a la izquierda no sé ahí al principio después vienen las aquí aquí es donde es el cierre aquí es el cierre de la vuelta que se hacen las dos cadenetas y el punto alto mira que siempre va igual aquí siempre va a ir igual luego se hacen tres cadenetas significa que esta vuelta inicia hasta aquí de estas tres cadenetas porque el cierre es cuando viene acá Se inicia con las tres cadenetas, se hace el punto puff, se hacen tres cadenetas, punto puff, tres cadenetas, punto puff, tres cadenetas, punto puff, tres cadenetas y medio punto. Y luego se hacen las cinco para empezar a disminuir acá. Yo esa era la pregunta que tenía. Se hacen las cinco. Y te muestro más acá. Ya aquí mira que son cinco. Y me como un punto alto. Y empiezo con las baratas. Mira que aquí, esta que estás haciendo aquí, se hacen las tres cadenetas que se pega aquí. Y aquí sí se ven ya las cinco cadenetas, ¿ves? Te va volando uno y se sigue trabajando. ¿De dónde vienen ya después las cinco cadenetas? Después de esta vuelta que tú vas a finalizar, en las otras todas son de cinco las que van aquí. Las únicas que van de tres son esta, la del inicio, esta, aquí y acá. Esta y estas tres y la de acá es de cinco. Las de la mitad y los lados de cinco. Sí, esta primera de aquí y la de acá es de cinco. Y las tres que van aquí. Todas las que van aquí abriendo esta figura. ¿Tago abro más? Son de tres. Son de cinco. Aquí, para que la vean más clara. Aquí. Todas estas son de cinco. Las únicas que siguen de tres son las de que van en medio del punto PUS y de la que se hace después del punto PUS para pegarla a la de cinco. Porque todas estas que se ven aquí que parecen un palito pero que no lo es porque como se hace esa forma al pegar con medio punto. Miren que va pegada con medio punto, luego las cinco cadenetas, pega con medio punto, cinco cadenetas, pega con medio punto, cinco cadenetas, pega con medio punto y aquí se hace el punto PUS. Ya, entonces, así deben trabajar esta vuelta hasta que se unan estos dos. Yo sigo viendo mi tejido gigante. No te preocupes. Ahorita cuando se haga el... De hecho, voy a contar bien como algunas tienen el material un grueso más del que yo trabajé. Yo voy a hacer una operación en matemática. Por eso les digo, no me hagan medio punto ahí hasta que yo les diga para que les salga y se les vea bien trabajadito acá arriba sin que les recoja demasiado. Para que tenga una buena figura. Porque después lo contrario se va a formar una mala figura. Entonces, para que les quede bien. Y recuerden, esta mochila se recoge. O sea, ella el ancho no les va a quedar ancho porque ella después yo les digo, ¿Cómo van a meter? Voy a dejar de compartir. Como les digo, yo no la he finalizado todavía porque ella va recogidita un poquito aquí. Si la quieren recogida. Si ustedes quieren que la figura se les vea, les pueden poner una corredera acá. ¿Ya? Ya eso queda opción de ustedes. Si quieren que les quede, que se vea realmente la figura porque si se le recoge entonces no se va a ver la figura. Entonces, mejor es ponerla así. Pero igual de todas maneras no les va a quedar tan, tan grandota ahora que la recojamos con. Miren, por ejemplo, que aquí ella me recogió cuando yo le hice la vuelta de medio punto acá. Pero ella era más anchita. Si yo lo abro acá, ella era un poquito más ancha. Sin embargo, a pesar de que yo le hice la vuelta de medio punto, ella no quedó desfigurada. Quedó de una forma. Entonces, la idea mía es que les quede igual de también de esa manera. Bueno, mis muñecas, nos vemos el próximo lunes. Yo esta semana les hago el video, cosa que yo les pueda compartir la técnica esta con video y se los mando para que lo tengan ahí. Y vayan mirando y vayan haciendo el paso a paso para que les quede hermoso ese bol. Y miramos a ver cómo finalizamos. Yo, como les dije, yo les había hecho esta salsa para ponérsela al bolso ese, hecha en un telar de kumihimo, así matizadito. Pero también hice otra técnica, otra puntada, que también le quedaría espectacular a esta asa, a esta mochila. Y yo les voy a dejar esas dos opciones. Ya me sabe que yo soy, que yo les voy poniendo varias opciones para que escojan. Entonces, si tienen el disco kumihimo, yo les puedo enseñar esta técnica para que no desperdicien material. Ustedes van a conseguir, sea lana o sea hilo, este, colita de ratón, para que aprendan la técnica. O sea, se consiguen el disco kumihimo, es este. Es este, para que no lo conozca, este es el disco kumihimo. Se consiguen esto, y lo tienen ahí, y así aprenden las dos técnicas, tanto la otra como la de este acá. Gracias. Listo. ¿Disco kumihimo? Kumihimo. ¿Lo venden dónde, profe? Donde venden cuestiones para, para, para ser detegido, lo tienen que vender. Para Jael acá, lo venden en, en el artesano, en milerraje, ahí lo puedes conseguir. O de pronto ya arriba en las setenta y pico, en algunos almacenes de, de eso. Bueno, entonces, nos vemos el próximo lunes, se me cuida mucho. Y nos vemos, chao. Chao. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Se cuida mucho. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Gracias, María. No se les olvide, no se les olvide poner los comentarios de los talleres en cada finalización, porque eso es muy importante para la para la página y para futuros para futuros talleres gratuitos así, o sea todo depende de lo que se diga esa aceptación es posible que haya más talleres así, oyeron ahí la debo gracias María César ok, bueno, saludos gracias gracias, que Dios la bendiga gracias bendiciones a todas gracias